Si le saco una cabeza al bráquio Pero mirad que tamaño tiene esta cosa Por favor, tío, ¿qué es esto? Tiene un cuerpo como aleopardado What the fuck Es enorme, le saco una cabeza al bráquio Hola, ¿qué tal, velociraptores y velociraptoras? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora Blue Yo estamos de nuevo en Jurassic World Evolution Y esta vez os voy a enseñar todos los dinos herbívoros Que van a seguir todos juntos por estos sitios Porque si os dais cuenta, estos son laboratorios de creación de jamón Es decir, que por aquí van a seguir todos los herbívoros Y esta vez voy a sacar solamente todos los herbívoros Para los que queráis verlos, tengáis curiosidad Y no sé, pues, para verlos todos juntos Lo único que voy a deciros es que no se van a sentir a gusto Porque si no se van a pegar Porque yo desconozco si se van a pegar Los voy a sacar a todos fuera y a ver qué hacen ¡Vamos a sacarlos! A Blue que se le olvide quitar primero los dinosaurios carnívoros del sitio ¡Anda que se iban a dar un festín los Carnotaurus Y llego a sacar aquí a los herbívoros, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, primero se están haciendo, ¿vale? Y mientras pues estoy sacando de aquí a los bichitos Porque se me ha olvidado que... Que realmente tenía que haberme los llevado Y por lo cual voy a llevármelos Y voy a hacer que me los lleven fuera O sea, los voy a vender Porque no quiero... No tengo nada más que un coliseo Si os doy cuenta, esto es mi sitio para hacer peleas Que pues si no lo sabéis Yo también hago 50 contra 50 O sea, 50 versus 50 Varios dinosaurios, sabéis Y lo hago en mi canal En este sitio justamente Si os interesa, pues podéis mirarlo Podéis echar un vistazo Por lo cual, este es el único sitio recinto que tengo En Isla Nublar Os dais cuenta de que no tengo nada más Y bueno, pues solo me queda este espacio así hueco Pero tampoco lo quería para nada Total, es un coliseo, ¿no? Creo que me ha quedado bastante bien Así con todas las cosas Con todas las puertas para que salgan los dinosaurios Así que de momento vamos a esperar que se hagan los dinos Y vamos a ver todos los dinosaurios herbívoros de este juego Bueno, velociraptores Pues ya estarían todos los herbívoros sacados He tenido un pequeño percance con uno No sé si os habéis dado cuenta en la cámara rápida Y es que el Diplodocus no ha salido porque ha dado fallo Por lo cual lo estoy sacando ahora mismo Para que lo veáis No me he olvidado de él, ¿vale? A lo mejor tardará un poco Pero mientras tanto vamos a ir mirando Todos los herbívoros que tenemos sueltos por aquí Mirar todas las especies de dinosaurios que hay De todas formas lo que deben de estar es muriéndose de sed y de hambre O sea, daos cuenta por favor todos los que hay, tío O sea, increíble Esto creo que es el Archeonitomimus ¿Puede ser el Archeon? Aquí está el Apatosaurus Que debe de sentirse como en la mierda En plan, no tiene bosque No es socialización Porque encima los Apatosaurus Creo que son muy exigentes con eso Y creo que lo deben de estar pasando mal, la verdad No es maltrato dinosaurio No es maltrato, por favor Mirad aquí un Dracorex Todos son herbívoros como bien comprobáis Y sacó que un carnívoro se arma la de Dios Eso lo tengo planeado para un siguiente vídeo Pero bueno Si queréis ver los Dracorex que haga esto Pero que saque un carnívoro El que vosotros decidáis Dejádmelo en los comentarios Y probablemente haga eso en un siguiente vídeo Pero de momento tengo planeado hacer este vídeo Y el de los carnívoros Todos los carnívoros juntos No masacres Obviamente se van a matar todos Mirad están todos aquí chillando Porque solo están Están como muy incómodos Aquí está el Prachio El Prachio la verdad que lo que le falta es bosque La socialización está perfecta En serio El Prachio no necesita amigos Él solo se basta y se sobra el mismo ¿Sabes? Con lo grande que es Ya todo su cuerpo, ¿sabes? No le hace falta amigos ya El cuerpo es su amigo Ya está Eso es todo El Parasaurio La verdad que creo que era un animal Que necesitaba un montón de compañía Y aquí lo estoy diciendo La socialización tiene que estar aquí prácticamente Y tiene en rojo Está súper enfadado La verdad Me pregunto si un herbívoro Llegará a enfadarse Ese arte Y empieza a pegar A otro herbívoro No los veo capaces De pegarse entre ellos La verdad Solo se sienten incómodos Tratarían de romper vallas Pero como yo tengo bloqueado El que puedan romper vallas Yo creo que no van a poder hacerlo Aquí está el Gali El Gali Mimus Ha sido un color bastante bonito ¿Qué pasa Gali Mimus? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú estás contento? No, que te pasa Es que la población Es la población Mirad La población es lo que no le gusta Pero la socialización está perfectamente Está perfectamente este bicho Vale, vamos a sacarles Velocirazparos Un poco de comida Porque... No, no había dicho Cojones Un poco de comida Porque me da un poco de pena ¿Sabes? Que estén aquí los pobres animales Sin poder comer Hombre, yo no soy así ¿Vale? Vamos a darles aquí de comer Para que se junten por aquí Voy a poner uno Otro Otro Y otro Y otro Y así podemos ver A todos los dinosaurios ¿Vale? Juntos Comiendo manada Y podemos hacernos una idea De la cantidad de dinosaurios Que tenemos todos juntos Porque así no se pueden apreciar apenas ¿Vale? Por ahí vamos a poner Yo que sé Dos de ramitas de estas Que tampoco hay muchos Y cuando vengan todos a comer Pues vamos a ir a apreciar A todos ellos Bien, miren Miren cómo vienen todos ya ¿Eh? Un Paki Por aquí veo Madre mía Qué cabeza más rara Que tiene el Paki Cepalosaurus Coño Es muy raro, tío Y miren cómo va cogiendo ramitas Ahora miren Miren cómo se lo come Qué curioso, ¿no? Bueno, vale Vamos a ver si ha venido más Más gente a comer Mira, de Montosaurus Por aquí también Ah, eso es muy común de ver Voy a enseñaros algo Un poco más raro Como el Mayasaura ¿Vale? Está al lado del Es Montosaurus comiendo Veis que están comiendo todos Parece que aquí Los de Ríboros Dejan atrás sus diferencias Aunque sea solo para probar Un bocado De las plantas Vamos a ver Qué más hay por aquí Aquí hay un Extintosaurus Que este es nuevo La verdad que No lo he sacado nunca ¡Hala! ¡Lol! ¡Cómo mola este, ¿no? ¡Hostia! Este aspecto me gusta mucho De este herbívoro Yo pensé que era un Coritosaurus La verdad es que Se parece al Coritosaurus Es Tintosaurus Y el Coritosaurus Se parece mucho También tiene esa cresta Es bastante curioso, tío Ver cómo van comiendo Y aquí también hay un Pentaceratos Este no lo conocía La verdad no conozco su nombre Y qué dicho más alargado Coño, las patas tan largas Que tienes muy patilargo La verdad Tenemos un Structomimus Por aquí Que no busca pelea con nadie Y lo veis el pavito Este es el pavito De Jurassic World Siempre utilizo a este animalito Para darle de comer A los carnívoros No he dicho nada Llamémosle pavito Hola pavito ¿Qué tal? Mira todos los herbívoros Cómo se han reunido a comer Es que han comido todos Se han reunido a todos Hay uno que falta por aquí Como estos que vienen A paso tortuga un poco Por ahí hay alguno más Que se haya perdido Como el Coritosaurus Aquí hay un Coritosaurus Bueno, tampoco son tan parecidos Me gusta más el otro Me gusta mucho más el otro El Stintosaurus Creo que se llamaba O algo así A ver por aquí Qué tenemos Aquí tenemos a los Estegos Bueno, al Estego Que no hay más Estegos que uno Comiendo del mismo lado De un Estiracosaurus Que si era un Estiracosaurus Pues Estiracosaurus Pensé que me había equivocado Pero no Era un Estiracosaurus Comiendo del mismo arbusto Haciéndose amigos Un Sinoceratos por aquí también Que debe estar también La más de incómodo Bueno, estoy comiendo ahí De la hierba también Cuando comen de la hierba Se llenan su necesidad de hambre Yo creo que no, eh Es que un herbívoro Si lo piensas Podría comer de la hierba Y atendría alimento Pero es que yo creo Que no tienen suficientes nutrientes Y tienes que darles como Como arbustos especializados Para que ellos puedan comer A ver si le doy a un alimentador ¡Mirad a todos los que hay! ¡Mirad a todos los que hay! No quiero eso, coño, deja ¡Hostia! Se han reunido todos aquí En medio de los arbustos O sea, la verdad Que nunca había hecho esto Esto es como un parque jurásico De herbívoros solos ¡Mirad al Brachiosaurus! ¡Ha venido a comer! ¡Hostia, el Mamenchisaurus ¡Es enorme! ¡Ostras! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a intentar enfocarle Con la luz, por favor Porque Blue no es muy buena En esto, tío ¡Si le saca una cabeza Al Brachio! ¡Pero mirad qué tamaño Tiene esta cosa! ¡Por favor, tío! ¿Qué es esto? Tiene el cuerpo Como al leopardado ¡What the fuck! ¡Es enorme! Le sacó una cabeza Le sacó una cabeza Al Brachio ¡Es gigante, tío! Si tiene más cuello ¡Qué cuerpo! Este podría andar con la cabeza ¿Sabes? Si se lo propone Es curiosísimo A ver, vamos a estudiar Un poco al Mamenchisaurus Él dice que está enfadado Porque no tiene suficiente socialización Por lo cual yo creo que debería tener A otro compañero en su grupo No lo tiene, ¿vale? Está muy enfadado también Porque necesita mucho bosque O sea, necesita todo esto de bosque O sea, básicamente todo el cercado entero De bosque Dios, inmensamente grande Le gustan... Le he pensado que le gustaban más las praderas Por ser un animal tan grande Más que nada Digo, ¿por qué? Se toparán las ramas Y no podrán andar Pero es curioso Ah, también tenemos un Stiggy Molops por aquí Estos son un poco enfadicas La verdad Ya los he tenido yo Y ya se está poniendo la comodidad Al mínimo Está súper enfadado el Stiggy, tío ¡Hola, Stiggy! ¿Qué tal? Eres uno de mis herbívoros favoritos Soy tu fan Soy tu fan ¿Me das un autógrafo? No, no me das un autógrafo ¿Te vas? Me mira con cara de mala bostia El Stiggy A ver, espérate Vamos a ir viendo más bichos Porque tengo curiosidad El Sauropelta El Sauropelta la verdad Que es uno que no he sacado casi nunca Ya que lo he sacado Pues aquí lo estáis viendo En su máximo esplendor Está enfadado Bueno, más o menos ¿Te dais cuenta que la comodidad Solamente al Stiggy Molops La ha bajado hasta ahí? Todos los demás Están como que se están manteniendo Después voy a hacer Como una pequeña toma ¿Vale? Porque se va a hacer muy largos En el vídeo De lo que pasaría Si a todos les baja la comodidad A ver si reacciona Algunos se pegan Con otro de esas cosas Yo estoy segura de que no Los cerebros no hacen eso Yo creo que los cerebros no se pegan Pero por si acaso Vamos a comprobarlo A ver que más podemos ver por aquí Que no haya enseñado antes El Anquilo El Anquilo yo creo que ya lo conocéis todos A ver que grande es Coño, sí que parece un tanque viviente Es muy grande, eh El Anquilo Me recuerda a la cena Del Indominus En la que veíamos a los Anquilos Ahí Bueno, no tiene nada que ver Pero en realidad me recuerda Por el color y todo Este es el Folacantus O Polacantus Como sea que se llame No tengo ni idea De cómo se llama Pero es bastante curioso también Porque tiene una armadura ¿Vale? Es como una armadura óxea Se parece el Anquilo bastante Tiene ahí unos pinchos Mola bastante El diseño de este bicho Bueno, el diseño Que será así realmente O sea que mola mucho La estética de este bicho Vamos a decirlo así Oigo muchísimos rugidos Aquí en Torosaurus También vagando por aquí Que está en plan No sé dónde estoy Estoy incómodo Está bajando la comodidad En Torosaurus era uno también Que era muy caprichoso Era muy enfadita Necesitaba tener un montón de cosas O si no golpeaban la valla Literalmente Aquí no lo hacen Porque está bloqueado Que lo hagan Pero lo está pasando mal Lo está pasando mal Están todos en plan Vamos a matar a Blue después Sí, están todos así Vamos a matar a Blue Todos me quieren matar Velociraptores A ver, Krintosaurus No sé si lo he enseñado Pero está al lado De la Sauropelta Creo que es la Sauropelta Me he equivocado ya Me he equivocado ya ¿Eres un Sauropelta o no? Sí, eres un Sauropelta Vale Pues la Escrintonsaurus Está al lado del Sauropelta Uy ¡Qué cara más rara que tiene este! Oye, una cosa Este bicho Tiene cara como... A ver si la enseña Por favor, bicho Enséñala Tiene los ojos como... No sé Es como que tiene un aspecto mono Este herbívoro Tiene un aspecto mono What the fuck? Mirad los ojos que tiene Pero quiero que me enseñe la cara Es que no me la enseña Tú, puto Abre los ojos y enséñalos Levante la cabeza Deja de comer Es curioso No me hace caso Puto Bueno, después os enseñaré si eso ¿Habéis visto que hay un montón de herbívoros? Están todos aquí mezclados No saben a dónde van No saben qué hacer Pero vamos, será por espacio aquí Uno va por ahí Otro por allá Y vamos, telita Dios, mirad todos los que se han reunido A beber agua Todos los que se han reunido Aquí juntos, ¿sabes? Vale, bebiendo del charco De la tierra beben Vale, mirad cómo se van todos En cuanto beben agua Si os dais cuenta Se empiezan a separar Todos unos de otros ¿Por qué? Porque están incómodos Porque no quieren estar unos cerca del otro No se soportan ya Están hartos de verse unos con otros Están en plan Quítate ahí en medio Que te aparto yo Te pego Te pego, eh Que te pego Aquí está el ali Le enseño ya Pero bueno Pues voy a ver qué pasa Velocireptores Hostia, espérate Que yo no sé qué le ha pasado A este que se ha tumbado Está bien ¿Está durmiendo? Lol Un momento Y sauros durmiendo Parece que está mal Mira que sé que se levanta A ver, a ver, a ver Dios Dios Qué cuyo más largo Dios Qué grande Mira cómo se levanta What the fuck Qué grande Tío Este bicho Le saca dos cabezas Al Brachio Yo antes pensaba Que el Brachio Era de los más grandes De Jurassic World Cambié de opinión Pero vamos Radicalmente Tío Pero esto es inmenso En serio Si esto es enorme ¿Qué es esa cosa? El bicho largo Lo voy a llamar Vamos El bicho largo Pero bueno No pasa nada Vamos a esperar A ver qué pasa Si se le baja Toda la comodidad A los animales Yo creo que no va a pasar nada Porque los aurívoros Son pacíficos Pero vamos a ver qué pasa Bueno, Velociraptores Estuve esperando Bastantes minutos A ver qué pasaba Y como yo sabía No pasa absolutamente nada Como veis Este dinosaurio Ya está al mínimo De comodidad Si nos vamos A otro dinosaurio Veremos que también Está al mínimo De comodidad Y nos daremos cuenta De que realmente Los aurívoros Son pacíficos Como yo os he dicho Y no se pelean De igual que sea Un brachio De igual que sean Torosaurus Triceratops Parasaurio Incluso que tenga dotes De estar peleándose Con la gente Como el Stigimolox Que va Ahí lo tenéis Comodidad 0 Que sería de los primeros Que se puso en comodidad 0 Y aún así Nada Nimu No hacen nada Así que Velociraptores Por este sería el día de hoy Si os ha gustado Y os ha servido Para saber qué pasa Si jugueteis a todos los aurívoros O tenéis curiosidad Y ya sabéis cuáles son No olvides darle un super me gusta Uniros en la mano de si uno Pertenecís a ella Y recuerda que nos vemos Con más y mejor En los siguientes vídeos De la Velociraptora Blue Y recuerda dejarme en los comentarios Si quieres que haga La segunda parte De los carnívoros Todos juntos Que pasaría Así que nada más Velociraptores Un saludo Para todos